Por acá tengo que ingresar para entrar a la Feria Popular de Carros de la ciudad de Cuenca, pasando este puente, como ustedes ven aquí, me toca venir, venir, venir y quedarme más o menos a un kilómetro de la principal y empiezas a caminar. Todo estaría, mira, como puedes ver, divisar en este sector. Tienes que caminar un buen poco de montaña y de ahí ya llegas a la Feria Popular de Carros. Así, bastante alejada de la ciudad está la feria, para que más o menos, si en algún momento quieres venir, ya sabes más o menos qué tienes que tener, caminar un buen trayecto si es que vienes caminando. Y si vienes en carro propio, pues ya más o menos tienes una idea de cómo puedes ingresar. Y prácticamente ya estamos llegando a la Feria. Y están viniendo un buen número de carros a la Feria, miren, como ustedes ven, ese es el desvío que ingresan a la Feria ya, ya quedan unos pocos metros más. Estoy desde el Austria Ecuatoriano, llevando las mejores imágenes que ustedes lo van a ver en el Colabertv Mundo. Y a cada una de las personas que me han permitido subir estos bonitos carros a mi plataforma, muchísimas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ellos, en especial al presidente Don Mario, pues que él está al frente de esta bonita organización. Gracias, gracias Don Mario por siempre darme la apertura. A continuación le voy a pasar unas bonitas imágenes de unos carros también muy bonitos, que están en muy buenas condiciones y a buenos precios. Igual, por qué no darles también a conocer en el área gastronómica, que hay unos platos muy, muy deliciosos, que lo van a ver a continuación, ustedes lo van a tener la oportunidad de saborear esos mejores platos típicos en el área gastronómica de aquí de la Feria. Amigo Mario, nos encontramos frente a qué marca de camionetita. Esta camionetita es marca Mazda. ¿De qué año es? El año es 2011. ¿Qué motor tiene? El motor es 2.6. ¿El kilometraje, por favor? Este está en 188 mil kilómetros. ¿El precio? La camionetita estoy pidiendo 12 mil 600 dólares. ¿Negociables? Sí, negociables. ¿El número de contacto que es tan importante? 0987-397-595. Ok, mi querido Mario, ahora le vamos a dar a conocer todo lo que tiene esta camionetita. Esta es una camioneta 4x2, es una Mazda Action, tiene un equipito que es de los modernos, se cambió el equipo original. Como ustedes ven, la tapicería es una tapicería, la tapicería original, es un carro bien mantenido, a gasolina. La 4x2, ¿no es cierto, mi querido Mario? 4x2. 4x2, a gasolina, como ustedes están viendo. Mis queridos amigos, un carrito plateado, una doble cabina. Y bueno, caros de trabajo, mi querido Mario, ¿no? Sí. Para trabajar, para pasear, para que ustedes lo requieran. Aquí también estamos viendo un balde que también está en muy buena forma, perfecto. Como ustedes saben, se encuentra este lindo, linda camioneta. Igual estamos haciendo bien un paneo volado de acá para que vean ustedes. Es una marca comercial, ¿no, mi querido Mario? Esta, por lo general, esta marca es muy cotizada. Sí, la Mazda es marca japonesa. Marca japonesa, eso es la ventaja. Y aparte de eso, ¿cómo están esos papeles, mi querido Mario? La matrícula todo al día. Todo la matrícula del 2022, porque como tenemos la costumbre de los dígitos, todavía no le toca. Muy bien, ahí viene esta bonita camioneta Mazda, 4x2 a gasolina. Y a esta bonita camioneta, la marca de esta camionetita, mi querido Mario. Esta es una Chevrolet Louvre. ¿De qué año? Es del año 2003. ¿El motorcito? Este es 3.2. ¿El kilometraje, por favor? Este está en 216 mil kilómetros. ¿El precio de esta camionetita? Esta camionetita tiene un precio de 10 mil 800 dólares. ¿Negociables? Sí, negociables. ¿El número de contacto, mi querido Mario? 0987-397-595. Muy bien, ahora le vamos también a dar a conocer al interior. Por favor, ¿qué más tiene esta camionetita de bueno, mi querido el gran amigo Mario? Esta es una camioneta versión full, porque es la 4x4 con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos. La tapicería es original, una camioneta bien conservada. ¿Esta es a gasolina o a gasolina? A gasolina. Muy bien, la 4x4 a gasolina, la completa, la full, miren mis queridos amigos, en color rojo. Que se ve muy bonito el carrito, la camionetita doble cabena. Y además también tapizados originales, como dijo nuestro amigo Mario. Y también vemos el balde, la estamos viendo en muy buen estado. Y bueno, ahí le vamos a seguir dando a conocer un poquito más la camionetita. Un poquito más le vamos a hacer un panel para que ustedes lo llamen por teléfono. Ya tienen el número de contacto, tienen también el precio, que es lo más importante. Para que ustedes tengan ya más o menos el conocimiento de esta bonita camioneta. Muy linda camioneta, como decíamos, la 4x4 a gasolina, ¿no? Sí, a gasolina. Eso la estamos dando a conocer. Mis grandes amigos, aquí estamos viendo también igual el balde de esta bonita camioneta. Flamante, flamante para el año que tiene. Una camioneta muy flamante. Y además muy comercial también, estas marcas también son muy apetecidas por las personas que les gustan, por supuesto, las camionetitas. Te reparamos tus vehículos. Si estás chocado, te restauramos para la venta. Sea con pintura o pulida, lavado, de tapecería. Y como también le compramos toda clase de vehículos. Ya sea chocados o caídos de la matrícula. Contactos 099-1743-442. Ahora nos vamos a otro bonito carro, Mario. Frente a qué marca de carita nos encontramos. Este es un Chevrolet Gran Vitara. ¿De qué añito es esta? Es 2013. ¿Motorcito? Este viene con un cilindraje 2000. ¿El kilometraje? Este carro está con 216.000 kilómetros. Precio, por favor. Este carrito vale 13.500 dólares negociables. ¿El número de contacto, mi querido Mario? 0987-397-595. Un color muy bonito, como ustedes ven, un color negro. Porque a mí me gusta bastante el negro. Y además es un carro muy comercial que siempre la están mirando para comprar. Y la 4x2. Ustedes saben el motor también 2000, que no es tampoco, consume demasiado gasolina. Y ahí estamos viendo muy bonito también el tablero. Se le gusta muy bien. Tiene un radio en pantalla. ¿Este es el semi-full, mi querido Mario? Versión full, con aire acondicionado. Ah, ya, ok. Versión full, mis queridos amigos. ¿Qué más tiene de bueno? Este, como usted decía, viene con un equipo ya de doble DIN. El aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, tapicería de cuero. Muy bien amigos, ya miren, ya escucharon todo lo que trae este bonito auto 4x2, ¿no? Amigos, este momento me encuentro con la voz oficial de nuestro amigo. Muy buenas tardes, mi nombre es Néstor Quille, Panamá. Muchísimas gracias, vamos a presentarle a nuestro presidente de la asociación, el economista Mario Calle. Por supuesto que sí, les damos las palabras al economista. En la asociación de comerciantes de vehículos 12 de abril de Nulti. Desde el austroecuatoriano. Desde el austroecuatoriano para todo el país, a nivel nacional, costa, sierra y oriente, y también el archipiélago de Galapagos, por supuesto que tenemos clientes. Pero póngase el sombrero para todos. A ver, vamos a ponernos, cliente, el sombrero de Chordelé, de nuestros vecinos. Y el suyo también. Este es de Panamá. Es de Panamá. Muchas gracias por venir y compartir. Muchas gracias, definitivamente. Reitero nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, para mí es un placer enorme conocer a dos gratos amigos. Acá la empiezo a conocer desde el día de hoy, pues yo pienso que vamos a ser buenos amigos y va a ser un seguidor más de Colabr TV Mundo. Y a nuestro amigo presidente, muchísimas gracias por la apertura, por darme esa facilidad también para poder darles a conocer al Ecuador y al mundo por medio de nuestro amigo presidente. Igual, pues felicitarles también a los dos, porque los dos hacen una labor muy importante aquí en la Feria Popular de Carlos desde el austroecuatoriano. Hoy mismo, hoy miércoles es la gran feria, en la primerísima feria del austroecuatoriano, la Asociación de Comerciantes 12 de abril. Así es que vamos a empezar, sí, por supuesto. Por supuesto, estamos hoy haciendo las tomas en el patio de comidas. Iniciamos esta entrevista en el patio de comidas y, por supuesto, en este tremendo sol con los jugos. Vamos a ver su nombre, por favor, y qué es lo que ofrece a nuestros amigos que nos vienen a visitar de diferentes partes del país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la Feria 12 de abril de los carros. Les ofrezco la deliciosa ensalada, los exquisitos jugos de coco, naranja. Muy bien, aquí nuestro, miren, nuestro presidente en este momento está mostrando con la cuchara ese rico, nosotros lo llamamos con mi bebe. Con mi bebe en el norte. Muy bien, y aquí se llama? Ensalada de frutas. Muy bien, ahí está, miren, de toda clase de fruta, ¿no es cierto? Así es. Acá nos vamos a este balde muy delicioso, juguito de naranja con bastante hielito, riquísimo, ¿no es cierto? Y aquí se encuentra, miren, muy bien. Bien, ahora nos vamos con el jugo de coco y recupere el coco, como dicen en la casa. El tradicional jugo de coco. Qué riquísimo, miren. De Oswaldito, que prueben aquí en la Feria de Vehículos 12 de abril. A toda la gente que nos visita, siempre estamos promocionando lo que son aquí los comedores. Tenemos una variedad excelente, invitamos a toda la gente a que venga, que pruebe el sazón. Acá, como les digo, estamos promocionando lo que son las bebidas de Oswaldito. Trabajamos de años con él y vamos a ir visitando acá. Lucho, muchas gracias por habernos venido a visitar acá. Es más de un año que también estuvimos con él haciendo el programa. Muy bien, sí, 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 perfecto. Le felicito por su canal, muchos seguidores. Las promociones de las ferias que asusten son excelentes. Y por eso, de antemano, bienvenido nuevamente. Y cuando desee, venga y invitamos a toda la gente también de los diferentes rincones del país a que vengan y nos visiten acá a la Feria de Vehículos 12 de abril. Estamos aquí en días de feria, los días miércoles, los días jueves y los días sábados. Pero la atención es toda la semana, de lunes a sábado. Ahora nuestro amigo, pásese usted al lado de más allá. Muy buenas tardes, nos permite un momento, vamos a entrar pues aquí en otro, en otro puestito de aquí de la Feria de Comidas, no, del Patio de Comidas. Y nos vamos a acercar a nuestra, ¿cómo es su nombre? Doña María Tránsito. Luchito, quiero hacerte la promoción aquí formal. Doña Tránsito Villa es la encargada de poner aquí el sabor tradicional. Como ella nos informaba aquí, tenemos la rica carne asada, tenemos lo que es el cuy asado. Ella nos brinda también aquí, nos brinda también aquí lo que es un delicioso caldo de gallina. Ustedes los días miércoles y los días de feria, puede saborearse un delicioso caldito de gallina. Doña Chanita, a ver si es que por ahí me enfocamos, me puede servir un caldito de gallina para que vea cómo es el caldo de gallina. Acá en la Feria de Vehículos, en el plato, en el plato eso. Sí, sí. También como ve Luchito, tenemos pescado frito y como no, las tradicionales papas con cuero. Tenemos papitas con cuero también que promociona acá mi Doña Tránsito Villa. Y aparte de eso también el arroz colorado, ¿no es cierto? Claro, el arroz dorado como llamamos acá, el arroz amarillo, estamos ahí. Mire, acá está preparando un delicioso caldo de gallina criolla como es aquí en la ciudad de Cuenca. Que tenemos la yuca, la cebolla verde, tenemos lo que es el huevo duro y ahí se viene lo que es el caldo de gallina criolla. Uno de los caldos recomendados aquí dentro de la Feria de Vehículos 12 de Abril a toda la gente que nos visita. Y lo más importante es que le han sabido poner huevo cocinado en la sopa, ¿no? Y eso es lo más rico, eso le da un toque especial al caldo de gallina. Porque casi en otras partes, yo me he pegado caldo de gallina, pero como así normal, pero no, por ejemplo, el adicional, el huevo cocinado. Como que le da algo, un sabor adicional, ¿no es cierto? Ese es el sabor tradicional, Luchito, que tenemos en nuestro caldo de gallina. Aquí para que se sirva. Oiga, muchísimas gracias. Gracias, primeramente, pues aquí la estamos viendo y aquí le vamos a compartir. Sería bueno que solamente nos diera un platito para compartir aquí con mis compañeros. Porque comer solo yo, no, eso no es bueno porque me voy a engordar mucho. Y somos tres, un poquito en el platito mismo, así un poquito cada uno para ir saboreando nomás. Diferentes platos que nos brindan aquí nuestros amigos de esta plataforma. Reitero nuevamente nuestro agradecimiento a nuestro presidente. Dios le pague por compartir a ustedes, señor periodista, por venir y hacer la pulsidad y decir a nuestros amigos que estamos pues prestos a recibirlos en esta plataforma con el respeto, con la responsabilidad, con el cariño que se merecen todos nuestros amigos que nos visitan en nuestra plataforma de la Ciudad de Cuenca, de la Asociación de Comerciantes de Vehículos 12 de Abril. Mientras por acá Néstor se sirve esta bandera costeña, yo me quiero acercar para pedirle unas palabritas a Wilson que haga una cordial invitación acá a nuestros amigos. Vamos a hacerles una cordial invitación, Wilson, a que la gente que a veces acude a la feria se venga y se sirva un plato tradicional típico de la costa ecuatoriana. Bueno, de mi parte, muy buenas tardes, yo solicito que cuando se acerquen a la feria 12 de Abril, se acerquen a los patios de comida donde está la delicia del negro Wilson, el encocado de pescado, el brote, la chuleta, ahí la rica bandera, sin más que decirnos y buen almuerzo tenemos para delitarse de todo, de todo para dar. Claro, eso Wilson, muchas gracias por tu atención y como les digo, reiteramos la invitación a que vengan al patio de comidas, al área de la comida costeña, con nuestro gran amigo Wilson, que no solo le pone sabor aquí a la feria de vehículos 12 de Abril, sino también a toda esa hinchada del Deportivo Cuenca, luego de los partidos que tenemos acá en la ciudad, pues todo mundo se saborea un delicioso seco de acá, una deliciosa bandera de nuestro gran amigo Wilson. Eso, Luchito Beresueta, muchas gracias, seguimos aquí en el espacio del patio de comidas, a toda la gente un saludo y la cordial invitación para que todos nos visiten acá en la feria de vehículos 12 de Abril, a deleitarse con un delicioso platillo, llevarse un vehículo con la tranquilidad que se merece y pasarse buenos momentos. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya escucharon las palabras de Mario y lo rico es que los que se han pegado un cocao de, ¿cómo decía? Un cocao de pescado. Un cocao de pescado, miren, yo creo que ese es único, solamente en las manos de mi amigo Wilson, como dice, pues lo sabe hacer. La comida costeña por lo general, yo no sé qué tiene de bueno, pero solamente con lo que, solo con mirarle ya se llena la barriga. Miren nuestro amigo, no se levanta de ahí ya más de media hora, comiendo y no... Vamos a seguir recorriendo esta área gastronómica el día de hoy desde la Feria Popular. A ver, mi querido Mario. Mira, en este momento nos encontramos en el puesto de comida de Doña Piedad Salinas. Ella es especialista también en lo que son los ecos. Aquí usted puede venir en horas de la mañana a deleitarse con un delicioso desayuno. Usted se toma un jugo, se toma un cafecito en leche, un tinto, se toma con un sándwich, con una humita. Entonces acá, por ejemplo, Doña Piedadcita, si yo le pido un sequito de pollo con una guatita, un mixto. A ver, póngame un seco para que usted vea. Y aquí, como le digo, la comida es económica. Usted puede deleitarse realmente un buen servicio, unos buenos platillos. Y lo mejor es el precio, lo mejor es el precio. Ya, aparte de eso que le mezclan. Aparte de eso que le dan la mezcla. Si usted quiere, dice, por ejemplo, un poco de esta comida y otro poco de esta otra comida y eso le acomoda. Ahora yo lo que quiero promocionar de Doña Piedad es los famosos ecos. Entonces, ahorita como estamos en día de feria, está despachando. Mientras tanto, también hacemos un paneo a las personas que están almorzando ya. Están comiendo. Miren, ahí estamos viendo un poquito de que ellos también ya se están alimentando. Acá estamos con Doña Piedad. Yo le voy a pedir aquí lo que nosotros acostumbramos. Un seco de pollo, no muy grande para la promoción. Un seco de pollo con una guatita mezclada y tal vez una menestra. Y vamos a ver en imágenes cómo se presenta el platillo. Con nuestra Doña Piedad Salinas aquí dentro de la Feria de Vehículos 12 de Abril. En donde puede visitar ustedes mayormente los días miércoles, los días jueves y los días sábados. Miren, este es el famoso seco levanta muertos de acá de Doña Piedad Salinas. Vean, completo. Un tallarín, una guata, un pollo. Venga por acá. Miren, ahora sí vamos a ver. Este plato se ve súper, súper delicioso. Un plato para tres. Venga, venga, venga. Para acá. Acá para nosotros tres vamos a saborear este plato bien delicioso. Primeramente mi querido amigo Mario. ¿Lo le damos para todos? No, estoy firmado. Para promocionar. Ya, aquí nuestro amigo Mario va a este momento a él, va a saborear y va a decir exclusivamente él, cómo está este momento, más que nada el sabor. Claro. Luchito, llega el momento de servirnos un almuerzo por el trabajo que nosotros realizamos aquí dentro de la Feria de Vehículos 12 de Abril. Y cómo no, servirse un delicioso y sabroso seco mixto, en donde tenemos una guata, en donde tenemos un pollo, tenemos una lenteja, una menestra de lenteja, un delicioso tallarín y vamos a darle a la prueba, Luchito, acá. La comida excelente, recomendada para toda la gente que nos visita de las diferentes ciudades de aquí del Ecuador, así como también la gente de aquí, pues, de nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Cuenca, la Feria de Vehículos, la más grande, la única, la Feria de Vehículos 12 de Abril. Vamos a saborear, con la guatita, con la guatita, estamos. Perfecto, perfecto. La menestra. Lo más lindo es que aquí vienes y pides lo que tú quieras, quieres un mixto, simplemente dices, yo quiero un mixto, quiero comer así, así, y te acomodan, eso es lo más importante, el precio y el sabor. Lo que podemos, lo que podemos acotar también adicional a esto, que usted puede ir acompañado con delicioso ají, y como dice, se acomoda la comida de acuerdo a su preferencia. Y también existe seco de carne y una variedad más de productos, entonces, esto es lo que quiero promocionar de mis compañeras, ahora que estoy como presidente de aquí de la Asociación de Vehículos 12 de Abril, nuevamente hago el llamado, la invitación a todos ustedes, no solamente, si es que algún día vienen acá a vender su vehículo, puede pasar por aquí y entrar aquí en la Feria de Vehículos 12 de Abril y deleitarse de un delicioso almuerzo. secos desde dos dólares, dos dólares, dos dólares con cincuenta, puede deleitarse con el delicioso chaulafán, platos especiales también que preparan acá, les invitamos a todos. Y ahora nos encontramos frente de un carro de mi amigo, pues, seguidor de mi plataforma, como es Ecolabert TV Mundo, y le vamos a preguntar, frente a qué marca de carito nos encontramos. Don Luis, muy buenos días, este, estamos frente de un Corsa Win, modelo noventa y seis. ¿Y qué motor tiene? El carrito tiene motor mil trescientos, está del noventa y seis, ya usted sabe. Claro, claro. Este es a... Este es a inyección. A inyección. A inyección. Motor mil trescientos, matriculado dos mil veintidós al día. ¿El precio? El carrito está en buenas condiciones, y estoy pidiendo cuatro mil ochocientos. Negociables, ¿no es cierto? Negociables, sí. Muy bien, miren, un buen precio, carro deportivo de tres puertas, lo importante, el número de contacto, hermano, que no me vaya a olvidar. Ya, el número de contacto es del cero nueve, nueve veintiséis setenta y dos uno seis siete. Ahí tienen el contacto todo este Chevrolet Corsa, tres puertas, hermoso carro deportivo, son pocos caros que ya están quedando también de moda, y son carrazos, de verdad. El motor es mil trescientos, ¿no? Motor mil trescientos, don Luchito. Ya, motor mil trescientos, miren, ustedes pueden ver este bonito carro de mi gran amigo, seguidor de mi plataforma. ¿Cómo no darle a conocer, pues, a mi pana? Este carro hermoso que tiene aquí, para todos nuestros amigos seguidores de la plataforma Ecolabert TV Mundo, dándole a conocer exclusivamente al carro de mi pana. Color rojo, bonito carro. Pero, miren, como lo están viendo, él me sigue, dice, a donde yo me vaya. Uno me decía, otro pana me decía, yo le sigo más que a mi moza. Igual otro seguidor también dice, soy fiel seguidor. Sí, don Luchito. Y a mi moza creo que le sigo, digo, pero a usted le sigo a todos los lados. Sí, lo bueno por esto de la tecnología que estamos presentando. Ahorita actualizados, diga. Don Luchito. Muchas gracias, mi querido gran amigo. Primeramente, Dios se lo pague. Dios se lo pague por... Gracias a usted, don Luchito. Gracias, gracias. Bienvenido. Usted sabe, es bienvenido aquí cada vez que viene a Cuenca y muchos saludos a todos los que nos están viendo en la plataforma de don Luchito. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Se le agradece bastante. Ese cariño es muy importante. Ok, amigos y amigas. Este momentito nos encontramos frente a otro bonito carro. Miren, es un carro hermoso, como ustedes saben, en esta marca. Pero le vamos a preguntar al dueño, ¿frente a qué marca nos encontramos? Es un Corsita. ¿De qué añito? 2003. ¿El motorcito es? 1.4. Muy bien. ¿El precio, hermano? Este es en 5.9 negociables. ¿Y el número de contacto? Al 0991 430110. Muy bien. Este es con aire y dirección hidráulica. A toda prueba. Muy bien, con aire y dirección hidráulica, dice nuestro amigo. Sí, señor. Ahí estamos viendo, es de cinco puertas. También igual el tapizado se ve muy bien. Para el añito que tiene el carro, pues, se le ve conservado. Ahí estamos dándoles a conocer, mis grandes amigos, este momento dándoles el número de contacto, por favor. Al 0991 430110. Muy bien, ahí tienen, tienen el precio, tienen el número de contacto, la marca del carro. Y todo lo que ustedes quieran saber, mis queridos y grandes amigos, ahí lo tienen. Este hermoso carro para las personas que requieren este carro. ¿Frente a qué carro, mi amiguito? ¿Qué marca de carro? Buenos días, es un Aveo Emotion. ¿De qué año? 2014. ¿Qué motor tiene? 1.600. ¿El kilometraje? 144.000. ¿El precio? 11.300 negociables. ¿El número de contacto, por favor? 0992 47 5909. ¿Qué nomás tiene este carito? Este carito viene en versión GLS, viene con aire acondicionado, vidrios eléctricos, las cuatro puertas, retrovisores eléctricos. Viene con halógenos. Ahorita está puesto un radio Android DVD con cámara de retro. Es lo que viene. Y con cubre lluvias en las cuatro puertas. Muy bien, aparte de eso también tiene, ¿cómo están esos papeles? Está con documentación 2022, matriculado aquí en la ciudad de Cuenca, pasado Cuencaire. Y papeles a mi nombre. ¿Este es el número de contacto? Sí. A ver, estamos con el número de contacto 099 24 75 909. Ese es el contacto de este bonito carro. Si es que ustedes desean comprarlo, pues ahí lo tienen mis amigos. Y bueno, bonito carro color blanco también, como ustedes pueden ver. Pueden verificar un poquito lo que les estoy dando a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas, seguidores de Ecolabertv Mundo, a nivel de todo el país. Aquí estamos desde el auto ecuatoriano al día de hoy, dando a conocer un bonito carro color blanco. Tienen el contacto, tienen el número de teléfono. Si alguien requiere, pues aquí lo tienen, ya le pueden llamar. Aparte de eso también la cajuela, como se le ve muy bien. Y aparte de eso es amplia, como para que puedan llevar su mercadería o de repente su mercado.